¡Suscríbete al canal! ¡Bellísima! Y yo mismo la llevo para la casa Pero eso sí Cuando llegue a la casa Voy a agarrar el palo Y... ¡Pobre loco! Pobre hombre que no sabe Acceder al corazón De una mujer Pero usted no se preocupe Usted sabe que está En las mejores manos Usted sabe Que aquí está su bachiller amor Para desaznarlo Para conducirlo Por el intrincado camino Que lleva al corazón De una fémina Tranquilo Observe al... Jonronero del piropo Tu bachiller amor Suerte que vino mi bachiller Necesitaba de sus palabras Dulces y edulcoradas Para olvidar las groserías De ese piñatero Si tuviera que hacerte un regalo Te regalaría un espejo Porque después de ti Lo más bello Es tu reflejo Ay, qué cosas tan bellas Dices, bachiller Quiero más, más, más Ay, siga robando texto, ¿yo? Que le va a pasar como a la guayra No va a pasar noviembre Pero ahí voy Si el amor alimenta el corazón El tuyo se pondrá gordito Porque pienso Dártelo todito Hasta que se ponga panzoncito Bello, ¿verdad? Y tengo más palabras para usted Más palabras dulces Más palabras almibaradas Tengo las dos más hermosas Del idioma castellano ¿Y cuáles son esas dos palabras Mi bachiller? Vuélvemelo a preguntar ¿Cuáles son esas dos palabras Mi bachiller? Ay, esta quiera que le... Bueno, en fin, va, va Las dos palabras Cuente ahí Una Y dos Hay Efectivo ¡Ausar! ¿Está bien? Tengo cheque conformable también Se molestó ¿Pero qué va a saber De palabras dulces? ¿Qué va a saber De palabras almibaradas Si solamente Sale con chivas al cafetín? Bueno, en fin Usted Usted que sí sabe De palabras almibaradas Me imagino que al igual que yo Rememorará con ellas Los insignes Y reputados poetas del amor Melón y Melames De cuyo más reciente Poemario Extraemos esta divinidad Que versa así Atención Melón y Melames A la piñatería Fueron un día Melón Agarró la piñata Melames El cotillón ¡Loco! 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 Por este cotillón ¿Qué van a saber Ustedes de celebración? ¿Qué van a saber Ustedes de piñata? Que lo que van Es nada más A la fiesta De la casa de Grimán Pero Usted Usted que sí conoce De palabras dulces Almibaradas Lo invito a que escriba Ya, ya, ya Su Melón y Melames A nuestra dirección Suíter A nuestra cuenta Suíter Arroba Wilmer Ramírez 6 Y Arroba AQTR Benevisión Porque Ahí ¡Fueron! 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 ¡Fueron!